y dale suculentas hola como están espero que estén muy bien el día de hoy vamos a darle mantenimiento a esta bellísima Echeveria que por cierto no la tengo identificada así que si alguien de ustedes la tiene identificada me gustaría muchísimo me ayudara con el nombre tiene una semana exactamente que la regué y vamos a ver el sustrato si ya está seco porque la maceta literalmente ya no pesa nada vean el sustrato está muy muy seco el sustrato es un sustrato 50% orgánico y 50% mineral y si se dan cuenta está perfecto está muy bien tanto la suculenta como el sustrato están perfectos el sustrato no está compacto simplemente está como abrazado las raíces lo abrazan pero lo podemos desbolonar con mucha facilidad ahorita vamos a retirar de hecho todo el sustrato de la roseta para volverla a sembrar aquí estoy tratando de abrir un espacio para poder retirar una pequeña roseta y de ahí vamos a empezar a retirar cada una de estas hermosas rosetitas que todas son hijuelos de esta bellísima Echeveria es una mamá gallina está realmente bellísima con toda esa colonia de Echeverias hay muchísimas Echeverias en el jardín que poco a poco vamos también a darles mantenimiento como a estas ya que también están al tope con sus hijuelos y lo que necesito ahorita es como organizar todo bien para poder colocarlas pues si retiramos hijuelos obviamente saldrán más macetas y necesitamos espacio para acomodarlas vean salieron dos bebés uno volando y uno en mis manos pero no se lastima está perfecto y así es como vamos a empezar a retirar todos los hijuelos a mí me gusta hacerlo de esta forma ustedes lo pueden hacer como ustedes deseen si prefieren hacerlo con tijera lo pueden hacer pero yo en mi caso me encanta hacerlo de esta forma es más fácil aparte esta es una Echeveria que si hacemos mucha presión en la roseta pequeña que estamos retirando literalmente las hojas explotan son muy sensibles así que hay que tener muchísimo cuidado al momento de manipularlas aquí solitas vean salen muy bien y con facilidad creo que lo que cuesta más es buscar el espacio para retirar la primera roseta ya después de eso todo va a ser fácil y pues ya retiramos la mitad de rosetas ahora vamos con la otra mitad vean todavía nos falta esta mitad y vamos a quitar por aquí estas piedritas que eran decorativas pero al final las absorbieron las taparon y vean quedaron ahí presionadas entre el sustrato y las rosetas aquí tenemos un sedum dacifilum mayor que supongo que debe ser de alguna hojita que cayó y pues por ahí nació y seguimos retirando todos estos hijuelos recuerda que es importante colocar un sustrato drenante para nuestras suculentas si nosotros colocamos el sustrato adecuado no vamos a tener ningún problema con nuestras suculentas ustedes pueden observar que el sustrato que utilizo pues está compuesto por un 50% orgánico y un 50% mineral y ha mantenido a nuestra suculenta en excelentes condiciones ha generado muchos hijuelos ha crecido esa colonia bellísima y el día de hoy estamos retirando todos esos bebés también vamos a retirar todas las hojas secas que tenga a su alrededor y vamos a también a retirar esos bebés que ya no se formaron bien ya no se van a formar se los voy a retirar solo voy a dejar uno uno veo que si está todavía pegado a la mamá ese supongo que si puede salir adelante también vamos a hacer una poda de raíces para que ella se recupere no se preocupen no tengan miedo en hacer podas a sus suculentas yo siempre se los he recomendado que si tienen espacios muy reducidos y no quieren que su suculenta crezca mucho yo sugiero que la saquen del sustrato que la limpien perfecto como lo estoy haciendo retiren el sustrato que tenga todas esas raíces porque vean quiero que observen esta tiene muchísimas muchísimas raíces muy muy largas y lo que pretendo es retirar la mayoría de raíces largas que tiene y eso ustedes lo pueden hacer cuando tengan espacios muy reducidos retirarla sacar el sustrato y hacer poda de raíz y volver a plantarla en la misma maceta con obviamente con sustrato nuevo porque vamos a brindarle nuevos minerales nuevos nutrientes y ella se pondrá bellísima y de esa forma pues puede mantener por mucho tiempo sanas a sus suculentas en mi caso pues voy a podar raíces porque quiero que se recupere y vean estamos retirando el sustrato literalmente está completamente seco muy muy seco y trato de retirar todo lo que más puedo vean cuánta raíz hemos retirado así que vamos a podar estas raíces vamos a cortar un poco para que se recupere se va a recuperar muy fácil muy muy fácil está bellísima la roseta me encanta la simetría de esta roseta literalmente es una estrella una estrella bellísima y sigo retirando todo el exceso de sustrato vean qué belleza es una estrella bellísima la simetría es increíblemente hermosa ahora lo que voy a hacer con este sustrato es que lo vamos a colocar en otra charola que igual más adelante lo puedo usar porque está perfecto no hagamos cortes en raíces o simplemente decapitaciones cualquier corte que hagamos a nuestras suculentas siempre yo sugiero que utilicemos sustrato completamente seco y no regar no regar porque podemos provocar en el corte pudrición o podemos provocar algún hongo así que esperen un poquito para hacer el primer riego yo sugiero unos 10-15 días u 8 días para hacer el primer riego y posteriormente pues ya lo van a seguir regando porque ya ella va a generar raíces nuevas y el corte pues ya va a estar cicatrizado si nosotros regamos enseguida pues ya les dije las consecuencias que pueden pasar con nuestra preciosa Echeveria en este caso solo corté las raíces pero también recuerda que retiramos hijuelos y el tallo quedó obviamente también pues de cierta forma con esas heridas y necesita el tallo cicatrizar las heridas donde retiramos los hijuelos y las raíces también están frescas por el corte que hemos hecho pero después de colocarla en sustrato seco esperar unos 15-20 días que nos regale raíz vamos a poder agregar agua para que empiece a hidratarse nuestra preciosa suculenta ahí ya las vamos a poner en un lugar donde tengan iluminación no solo directo porque como tienen corte se pueden empezar a debilitar se pueden empezar a deshidratar y eso es lo que menos queremos lo que queremos es que se recuperen lo más pronto posible y vean quedó bellísima bellísima su simetría literalmente me encanta las hojas de esta bellísima suculenta o Echeveria me encantan porque son alargadas pero gorditas eso sí he visto que son muy gorditas y también noto mucho que tienen como en la punta de la hoja una espinita muy alargada bellísima hermosa pues vamos a limpiar todas las suculentas todas las Echeverias bebés que acabamos de retirar todas ellas las vamos a limpiar perfectamente de la parte de abajo algunas les vamos a cortar raíces porque sus raíces están como muy muy feas no me gusta esas raíces se las vamos a tener que cortar es mejor cortarlas o podarlas porque poco a poco ya nos empezarán a generar nuevas raíces y se repondrán con muchísima facilidad este tipo de suculentas se repone con mucha facilidad y lo que he notado es que con este tamaño de bebés el tamaño que tienen estos hijuelos pueden generar a sus propias colonias vean este tiene un hijuelo que trató de cuidárselo y así estos hermosos o hermosas Echeverias pueden reproducirse con muchísima facilidad ya vieron la forma en la que se reproducen pues es por colonias por hijuelos también la podemos reproducir por medio de hoja la reproducción por hoja es fantástica se reproducen con muchísima facilidad aunque noto que es una hoja muy delicada bastante delicada a mi me fascina porque nos regala siempre brotes o sea 100% hoja que le quitamos hoja que se reproduce y eso es lo que me encanta de esta preciosa Echeveria también la forma de poderla reproducir la pueden hacer por medio de decapitación aunque yo sugiero que tengan paciencia porque enseguida ellas les darán muchas colonias así que también pueden optar por la decapitación si son muy bien pacientes si quieren ver muchas Echeverias pueden decapitar y también la forma de reproducir a esta hermosa Echeveria puede ser por medio de semilla ella nos regala una floración color naranja y amarilla rosada es una floración bastante bonita a mí me encanta y siento que no tiene tanta fuerza esa floración porque crece como la vara floral pero sin fuerza se queda siempre como muy caída eso sí lo he notado muchísimo y también es una suculenta que es muy pruinosa al momento de manipularla de trasplantarla hay que tocarlo lo menos posible para evitar lastimar la pruina recuerda que la pruina es la encargada de proteger a nuestra bellísima suculenta para que no se queme con los rayos de sol directo he colocado estas rosetas en esa maceta para ayudarlas a enraizar posteriormente pues vamos a colocarlas en macetas independientes por el espacio las vamos a dejar ahí aunque a estas pequeñas si las vamos a poner en macetas independientes ya que solo son tres van a quedar perfectas ahí en unos 15 a 20 días van a estar repletas de raíz y empezando a dar muchos muchos hijuelos ya que es una chéveria que aunque sea mediana o chiquita siempre nos regala hijuelos vean así quedó la mamá todos esos bellos hijuelos a mí me encanta hacerles este tipo de vídeos porque el antes y el después se ven fenomenales por ahí déjenme un comentario si les gusta darle mantenimiento a sus suculentas o les da miedo a mí no me da miedo lo que me gusta de darles mantenimiento es que se hacen bellísimas y que vuelven a crecer más el detalle es donde las vamos a poner porque tenemos muchísimas ya aquí tenemos otra hermosa es la misma la misma chéveria y tiene las mismas condiciones está súper repleta de hijuelos ya no cabe en esa maceta este tipo de chéverias literalmente da unas colonias muy bonitas y aquí vamos a retirarlas a esta hermosa chéveria ya tiene bastante tiempo que la he ido posponiendo para grabarla y vean quiero que observen el sustrato el sustrato literalmente que yo utilizo les va muy bien está perfecto vean también es una chéveria que tiene una semana de riego y vean el sustrato ya está súper seco pero ella como es una chéveria de hojitas gorditas pues puede mantenerse mucho tiempo sin riego y vean o sea es una chéveria que realmente no pierde tantas hojas por deshidratación o porque se nos olvide regarla hasta un mes se mantiene en buenas condiciones y aquí tuvimos un pequeño inconveniente la cámara no grabó el momento en que estaba retirando todos sus hijuelos pero bueno ya estamos limpiando a la roseta madre le retiramos todos los hijuelos y también vamos a retirar todo el exceso de sustrato y también raíces vamos a podar lo que más podamos a esta preciosa hecheveria para que de igual forma se reponga y se va a reponer con mucha facilidad ya por ahí ya les voy a estar compartiendo cómo es que han ido recuperando porque son hecheverias que se recuperan con muchísima facilidad y vean ya hemos retirado todo el exceso de sustrato y solamente vamos a cortar raíces vamos a limpiar perfectamente todas las hojas secas esta es la roseta madre esta es la roseta madre por ahí sacamos una roseta casi al tamaño de la roseta madre pero en sí la verdadera roseta madre es esta así que ya la limpiamos y vamos a sembrarla en sustrato para que empiece a recuperarse de igual forma no vamos a hacer para nada riego recuerda que cuando hay cortes no debemos hacer riegos queremos que se recupere primero que genere suficientes raíces y me van a preguntar y cómo me doy cuenta que ya tiene raíces pues el simple hecho de que ustedes la palanquen un poquito de derecha izquierda y quieran sacarle un poquito y si ella literalmente no se viene con facilidad quiere decir que ha empezado a generar raíces si pasa todo lo contrario es que todavía no tiene raíces así que es muy fácil pero sugiero que tengan paciencia ellas generarán raíces se pondrán bellísimas y lo mejor es que no se empezarán a dar más hijuelos ya que es una suculenta que genera colonias bellísimas ha quedado perfecta esta hermosa roseta madre en esta maceta espero que muy pronto nos den más hijuelos y corresponde nuevamente limpiar todos los hijuelos que hemos retirado de esta preciosa Echeveria era era necesario ya o si o si retirar los hijuelos porque ustedes pudieron observar que estaban ya súper apretados ya por ahí las rosetas estaban muy al borde de la maceta creo que hicimos lo correcto darle mantenimiento a la suculenta siempre es importante y aparte aquí el día de hoy hemos obtenido muchos hijuelos creo que eso es lo mejor que retiramos hijuelos hijuelos que empezaran a crecer independientes ya a enraizar porque de cierta forma la mamá aún los mantenía pegados al tallo y los seguía nutriendo ahora lo que corresponde es colocarlos en sustrato nuevo para que ellos empiecen a enraizar aquí voy a cortar todas las raíces que más pueda porque quiero que empiecen a generar nuevas raíces y se pongan bellísimas algunas suculentas son medianas algunas pequeñas y algunas están muy grandes y veo que estas todavía no tienen hijuelos como las primeras que acabamos de retirar supongo que por el espacio como que no no tenían esa posibilidad de desarrollar hijuelos todavía y las otras si las otras ya venían con bebés quedaron perfectas quedaron ya súper limpias estas pequeñas las voy a poner ahí en los pequeños vasitos donde colocamos las primeras creo que por ser pequeñas ahí van a estar perfecto van a empezar a crecer y después de haber limpiado ya estas bellísimas rosetas vamos a colocarlas en esta maceta donde empezarán a enraizar y una vez que crezcan un poquito más o que tengan suficiente raíz las vamos a colocar a todas en una maceta independiente por el espacio siempre hago esto las colocó muy juntas y una vez que tengan raíz pues ya las colocó en macetas independientes porque se van estos bellísimos ejemplares también para mi tienda en línea si te gustan las suculentas si quieres hacer alguna compra en la caja de descripción de este video te voy a dejar el link para que puedas acceder a nuestra tienda en línea en donde tenemos todos estos ejemplares bellísimos a la venta y algunas otras cosas bellísimas de jardinería y antes de terminar este video quiero mostrarles a este bellísimo híbrido coreano que es muy parecido a la chéveria que le estamos dando o que le dimos mantenimiento pero es totalmente diferente mi híbrido coreano es con las hojas como doblemente o tres veces más grande que la chéveria que acabamos de darle mantenimiento la simetría y la forma también es muy diferente la hoja es como más gordita más robusta muy grande y los hijuelos que tiene este bellísimo gordito son totalmente diferentes a los hijuelos que acabamos de retirarle a nuestra bellísima suculenta pues quería mostrarles este ejemplo para todas esas personas que me han dicho que es la misma y bueno si tienen alguna duda escríbanme espero les haya encantado este vídeo yo lo disfruté muchísimo déjenme un comentario bonito suscríbanse hasta la próxima bye 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 ¡Gracias!